Vamos a seguir hablando de lo que sucede en Europa del Este, porque el líder checheno, que tiene una guerra mediática con el titular de Tesla, entre otras cosas, Elon Musk, anunció que va a enviar dos vehículos eléctricos Tesla Cybertruck equipados con ametralladoras a la zona de conflicto de Ucrania. Las imágenes que vemos están mostrando varias camionetas que circulan por un camino de tierra. El video también muestra a militares destruyendo vehículos aéreos no tripulados con las armas montadas en la parte trasera de los vehículos, claramente las declaraciones, y esta muestra es una provocación, es como decir, mira, uso tus vehículos a mi favor para atacar a Ucrania. Los vehículos occidentales son perfectamente capaces de cumplir las tareas que se le asignan contra sus propios aliados de la OTAN en Ucrania. Movilidad, comodidad, maniobrabilidad, estas son las cualidades de un vehículo eléctrico que se demandan aquí, dijo Katirov. En el mes pasado el líder dijo que estaba agradecido al CEO de Tesla, Elon Musk, por desarrollar la tecnología en estos vehículos, en el cibercamión, e indicó su intención de proporcionar vehículos para su uso en Ucrania. Lógicamente es una manera irónica de referirse cuando habla de agradecerle al CEO de Tesla. Música 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 Música